que si algo si con algo me quedo del marxismo es eso o sea que no hay un libro de instrucciones para hacer la revolución no hay libro de instrucciones ningún libro de instrucciones vale unidad religiosa unidad social y unidad política con falta de aire faltaba el aire y sentiendo muchísimo la represión franquista el respeto la solidaridad la justicia la igualdad esas cosas que crees que sobre todo crees más en ellas cuando tienes 20 años o 17 o 22 y luego ya crees que muchas de ellas son una primera bueno se diría con mucho miedo no sólo si estabas organizada en un partido sino con mucho miedo y en tu casa te metían más o sea en mi casa que eran contra totalmente pues alguna vez poco pero alguna vez o no como te detengan y te torturen y vas a saber lo que es eso y de eso ya no hablabas más pero lo habías oído decir una vez no olvidéis que los enemigos de españa y de la civilización cristiana están alerta vela también vosotros y para ellos deponer frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal como los toros o como el flamenco el garrote pasó a ser parte de lo español jefe del estado español caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz reconstrucción y trabajo se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación el diálogo y el pacto porque nadie puede pretender que su verdad sea la única gestionar la transición en paz construir la democracia desde la legalidad una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los que todos los niños españoles tengan una casa alegre con cariño y con juguetes soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad bueno casi todos eran adictos al régimen yo no sé hasta qué punto sería verdad o no pero todos eran digamos que hacían apología de ello y ya entonces yo con 12 13 años las cosas tienen el porque sí y porque lo mando yo y porque lo digo yo esas y él es así eso a mí no me no me terminaba jamás de convencer no y entonces veía no sé me algo veía que no que faltaba no yo necesitaba más más razones necesitaba explicaciones salir bien parada adopte el papel de mujer frágil de que le engañan de que no sabe nada de qué tal y se lo tragaron y se lo tragaron luego me llevaron extrañamente porque entonces me llevaron a nos llevaron a los que nos habían detenido al juzgado de vergara era el juzgado el partido judicial de gaspia pertenece a a vergara y debía de ser algún juez que yo no sé si sería jueces por la democracia o no sé qué juez era aquel que claro no sé yo estoy hablando de mi esposa y el juez cuando iba a hacer la declaración en la guardia civil se quedaba allí les mandó quitarme las esposas que salieran y me dijo lo que lo que quería decir le dije lo que yo más o menos había dicho antes que yo me sentía que yo había acabado de estudiar estaba trabajando pero y él me dijo no te preocupes que vas a salir en muy poco tiempo yo no le creí y salimos él le hizo lo que en otra ocasión no hubiera te hubieras quedado hasta el final hasta una amnistía y yo no sacó con libertad condicional estuve muy poco en la cárcel entonces en Martutene era yo la única que estaba como mujer de la organización y había pues había delincuentes comunes y al principio te proteges mucho no sabes bien hasta situarte no entonces no me llegó no me dio mucho tiempo a situarme una de las cosas que me hizo sentirme muy mal como mujer fue cuando me cacheaban las monjas tocándome todo el cuerpo las tetas las les dije le quitaba las manos le dije que venía de la comandancia que venía de la comandancia de la guardia civil que a ver que pensaba que podía tenerlo encima no ella continuó yo no sé si eso fue humillante aparte de lo aparte del tema de los guardias no de la de los golpes y esas cosas pero que la monja aquella zorra me hiciera lo que me hizo no franco va de un coto a otro las márgenes son accidentadas y ello le obliga a un constante ejercicio que pone a prueba su resistencia física todo aquella época pues se partía del hecho de que aquí no era un país malo porque esa es la realidad y basaltine veías el nodo hay países que se han liberado de del fascismo de las dictaduras a base de movimientos armados o sea que entonces claro ahí siempre te queda un poco la duda ¿no? Vierna, Argelia... claro eso es ¿no? entonces claro evidentemente no hay que matar a nadie por su mayoría eso está claro ¿no? pero... sí 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 es en la contradicción que hace caer a las mentes de izquierda sino la represión que luego había claro porque igual le mataban a gente que tú conocías ¿no? entonces eso era muy fuerte ¿no? o sea y o gente que estaba en la cárcel todos estos años de represión que han estado en dispersión y todo esto pues es una cosa totalmente injusta ¿no? o sea y entonces yo sigo diciendo lo mismo o sea si lo reflexionas desde el punto de vista de que no puedes matarle a nadie por sus ideas políticas o sus ideologías o sus ideas políticas y tal pero claro si tú si a ti te matan o te dan una una torta o pues tú yo creo que hay que defenderse no sé yo desde luego eso eso es una ley que he hecho en mi vida o sea recuerdo fíjate yo iba al colegio de monjas con 10 años no sé si esto tiene nada que ver pero iba al colegio de monjas y cuando volvía a mi casa bajaba por la calle montaner y un día pasaron unos chavales y me dieron en el culo pam 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 pasaban y todos me dieron en el culo el segundo día también y yo hostia iba al tercer día cogí y me hice así me volví y le di una hostia a uno de ellos que empezó a llorar y dijo que se le habían roto que si le había roto las gafas y tal y yo digo pues chico que te diga no haberme dado en el culo nuevamente le vemos ahora en otro pozo los salmones luchan con tenacidad antes de entregarse los gal grupos para policiales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de estado o guerra sucia contra eta como piensas en frío dices bueno yo era valiente e inconsciente que era valiente o era inconsciente pero sabes que pasa que estábamos bastante entrenados estábamos bastante entrenados eh y éramos bastante metódicos y de eso dependía tu supervivencia ah bueno y luego con el doña vamos a crear una plataforma terminemos el documental lo que vamos a hacer es colgar ah bueno y luego con el doña vamos a crear una plataforma seguimos intentando ser fieles a las ideas del anarcosindicalismo de aquellos hombres y mujeres que fundaron la CNT y que fundaron la primera internacional y aquí estamos evidentemente no somos esa organización poderosa que fuimos pero estamos consiguiendo lo poco a poco es decir yo sigo yo estoy convencido de que algún día otra gente joven diferente a mí evidentemente lo van a conseguir ¿por qué? porque la lucha de clases va a seguir existiendo la esclavitud sigue existiendo un momento en que esta violencia desde mi punto de vista así que bueno pues degeneró y se volvió en fin para mí además como anécdota os puedo contar siempre me ha gustado la historia militar y todo estos rollos hubo un punto de inflexión hubo varios puntos de inflexión por ejemplo que mataran a un profesor de Don Bosco que había sido profesor mío con 13 años por el simple hecho de que era capitán del ejército era capitán honorífico porque trabajaba y se lo cargaron porque era capitán y otra de los puntos de inflexión aquello me dejó muy tocado hostias me hizo preguntarme muchas cosas hostias ¿qué pasa aquí? eran tiempos en que nadie se preguntaba ese tipo de cosas era tabú casi y otra de los momentos para mí fue un cambio de paradigma y es que en una emboscada que un comando de ETA le hizo a una patrulla de la policía armada en Perurena mataron a tres y dejaron a un herido entonces el comando se retiró en un coche y un vecino de un casero de al lado recogió al herido y le iba a llevar al hospital atrás de la guerra al hospital el comando se dio cuenta de lo que estaba pasando paró al coche y lo remato al herido eso a mí en mis conceptos pues me quedó de hostias tú en una guerra porque de alguna de las partes decía que esto es una guerra somos prisioneros políticos somos prisioneros de guerra etcétera en una guerra no se remata a los heridos joder entonces recuerdo que aquello me supuso un conflicto interno de mil demonios pero de mil demonios por eso por lo que siempre me ha gustado la historia militar no sé qué tal cual hostias es que vamos es que en las guerras napoleónicas no se mataba a los heridos incluso se descuidaba incluso en la segunda guerra mundial en lo más despiadado pues hombre en la Unión Soviética en el frente oriental no pero en el frente occidental bueno pues se trataba con relativa con descendencia bueno con descendencia no se respetaban las reglas de la convención de Ginebra si muerda de hambre porque estás en guerra con el Estado y tal igual y si te detienen y no declaras porque te acoges a la convención de Ginebra lo que no puedes hacer es romper a veces casi es peor claro vale porque son danza se le carga a todo eso ¿Quién era el que tenía una cámara que te cargas? unidad religiosa unidad social y unidad política fe el tener una fe personal y otra cosa lo que es pertenecer a una institución va ahora y piscabat no le gusten de un sur coeliza esa la gero egon dir al movimiento agbeseda agarrotar significa apretar fuertemente hasta estrangular como los toros o como el flamenco el garrote pasó a ser parte de lo español salto niten eta bebeala esan ziaten bueno pues zure hemen gure oñarrizko azpiegitura idurkoa pero jakin uen idurkoa zala argeliako idautzan oñarrizko idu personako taldea eta bine amasei urte eta iamazazpi urte iteko bea kontaktua eskatutan euken eta etan sartzeko organizazión socialista revolucionaria baska deliberazión naciona argi da ni banuela sentimentu romantiko bat gure herriarekiko eta langile klasearekiko sentimentu romantiko bat eta baita ere beste pixkabat abenturismo pixkabat robin judena gaiztuai eman inberzitzai hola altzala eta hoi irtzian oso oso gazetan genukan sentimentuak izan eta iku egiten eta egiten eta egiten eta egiten 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 benden egiten auk eta erat dira lg eta está muy relativizada, ¿verdad? Bien, Martelino. Has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieres. ¡Arriba, España! Sibiles, Josita, Zetor, Ziran, Kampotik, ¿eh? Eta orduan egin zizkiguten, bueno, palizak ezer galderak eta eginga, ¿eh? O sea, que jota, 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 o sea, que markak eta egin zizkiguten, gero azken momentuan deklarazio bat egin genuen, eta eraman ginduzen martuten eko karzelara. A nivel de Octavilar, entonces era llevar, tener en nuestra casa el aparato de propaganda de la ORT a nivel de todo el Estado, que era para la elaboración del periódico en lucha. Entonces nos propusieron, como Luis era impresor, pues éramos una pareja perfectamente para dar, hacer una tapadera muy bien. Eres bien atendido por tus compañeros y ves que, hombre, pues que... que aquello que los curas te habían dicho, que hombre, que ser obrero no estaba como muy... que había que ser ingeniero, perito por lo menos, ingeniero o perito por lo menos, ¿no? Bueno, pues te relacionas bien y llega el año 66 y los obreros de bandas hacen una huelga de 6 meses, o no se cuanto tiempo fue, muy importante, y en ese momento dices, hostia, ¿y nosotros qué, no? Y empiezas a venirte por la fábrica, empiezas a contactar con gente, viejos para ti, que tendrían 30 años, pero eran viejos, más viejos que la hostia, los pobres ya... y empiezas a hablar con la gente, era gente de la UGT, era gente de ELA, no había gente de comisiones en mi fábrica, y entonces, bueno, empiezas un poco a relacionarte con ese movimiento, ¿no? En ese movimiento, y luego ya, pues en tu pueblo, ya empieza la gente, de repente, pues que... hostia, que hay unos hay de ETA que... que quieren hablar con vosotros, quieren hablar contigo, que no sé qué... empiezas a relacionarte con esta gente, y bueno, y al final te metes en todo el movimiento ese, que para ti es un movimiento de liberación social, de alguna manera, ¿no? Porque si te considerabas nacionalista vasco, pero por otra parte veías que joder, que estabas trabajado en una fábrica, ¿no? y que aquello, pues que era... era diferente, pero te empiezas a relacionar por ahí, y bueno, pues llega la... llega el... la muerte de Chavi Chavarrieta, y entonces ya, pues... pues te enrollas de alguna forma, ¿no? Te enrollas de alguna forma, y empiezas ya a ser un militante, que, como un día dijo un abogado al que... con el que tuve un... un encontronazo, me dijo, tú eres un... eres un militante de Quinta, no de Quinta Asamblea, sino de Quinta Regional, yo era un pichicoma, pero bueno, era lo que me llevaba mi sentimiento a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezas a... una multa por ir a una manifestación, te meten a la cárcel, sales de la cárcel, y en la cárcel conoces a un montón de gente... ídolos para ti, a... Marius Sonid Díaz, a no sé qué, gente importante, el proceso Burgos, y bueno, y la siguiente cosa es que a ti te tienen por lo mismo, a raíz de eso, y con diecinueve años te meten un... te meten a un tribunal militar. No había un tribunal militar en tu puta vida, sino es de los que venían a Sainacio a... 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 a esto, ¿no? De su trabajo. Otra de las aficiones del caudillo es la cinematografía, y con la cámara recoge en el celuloide algunos de los salmones conseguidos. ¿Hasta esta? ¿Hasta esta? ¿Para la cárcel? ¿Para la cárcel? Save lives.